Más que nunca queremos comparecer hoy para mostrar toda la confianza de la Real, para agradecer también a la afición la confianza que tiene la Real, para estar más orgullosos que nunca de la Real, del trabajo de Zubieta, para sentirnos más fuertes que nunca, para compartir también que estamos en un momento malo, pero que me refiero a los resultados del primer equipo, pero que confiamos más que nunca en la manera de hacer, en los valores de la Real, en el futuro de la Real, en el presente de la Real, y que tenemos la Real fuerte y que estamos convencidos además que por este camino la Real va a llegar muy, 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 muy lojos en la formación de los más jóvenes y también en los resultados del primer equipo. Creo que, bueno, pues es un día en el que ayer nos fuimos con una sorpresa, porque desde luego no lo esperábamos, pero que también lo que estamos orgullosos de todos los que visten la camiseta de la Real Sociedad y que desde luego, como decimos siempre y desde luego como pensamos siempre, aquel que no quiera vestir la camiseta de la Real lo mejor que va a hacer es marcharse y que la fuerza de todos juntos es lo que va a hacer que la Real sea grande y que tenga mucho futuro. Es decir, que mostrar la confianza. Mostrar la confianza a todos, a todos los técnicos de la Real, a toda la afición de la Real, a todos los jugadores de la Real y que, bueno, que sinceramente pensamos que la Real tiene mucha fuerza, mucha fuerza en su juventud, mucha fuerza en su cantera y que también le queda mucho por decir este año en el campo al primer equipo y que, bueno, pues vamos a ver cómo llegamos todos a junio, que es cuando se reparten las notas y que, pues, confiamos mucho, mucho en el proyecto de lo que es esta Real Sociedad y lo que es nuestra cantera. También deciros que Íñigo es historia en la Real y que aquí lo que estamos es para afrontar el presente y el futuro con fuerza y no para lamentarnos de la historia ni para pensar en que podía ha sido mejor o que podía ha sido peor. Tenemos que poner toda la carga en el asador para los que están y que sientan nuestra camiseta con orgullo. A ver, primero la Real tiene que ser consecuente y esto no se trata de ir el dinero, no se trata de gastar el dinero por gastar. Hoy más que nunca confiamos en Zubieta, confiamos en los valores de la Real, confiamos en la cantidad de la Real. La Real es algo que está abierta a reforzarse y, bueno, pues si veo oportunidades que puedan reforzar el equipo y que económicamente sean asumibles, pues las abordará, ¿no? Pero creo que sin prisa e intentando hacer los refuerzos que entendemos que sean buenos para el equipo.